Y yo me voy contigo, pero no eres mi amigo Desde hace mucho tiempo puede ser algo más Y aunque mi corazón tenga una clave Nadie lo sabe, pero tiene la llave Desde hace mucho tiempo me aprendió a enamorar Lo que me gusta es que me cante al oído en la noche Que me mire, que me diga te quiero otra vez Y él me pide que de del corazón sona él Y yo le digo que me tiene soñado otra vez Lo que me gusta es que... Otra vez, otra vez Y él me pide que... Otra vez, otra vez Lo que le gusta es que le diga... Ram, pam, 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 porque dice que le doy lo que otras no le dan Dice que cuando yo estoy las tristes se van y yo no estando Tú vuelvo a sentirme tan sola como Eva en el paraíso Si me dan pasando la noche fría los días sin sol Pues tú eres que me da calor Cuando tengo frío y nunca se queda dormido Me da cariño y amor antes Él me mina, me consiente, me hace happy Me dice mami, te quiero y yo le digo a love you, papi Soy fanática de como canta, él es fanático De como yo balo y rompo caderas como si fueran de plástico Uh, wow, lo tengo hoqueado Me tiene en latín del corazón acelerado de tanto amor Porque eres mi galán y su superestrella Yo lo que me gusta es que... Me encanta lo oído en la noche Que me mire, que me diga te quiero otra vez Y él me pide que le dé corazón solo a él Y yo le digo que me tiene soñado otra vez Lo que le gusta es que... Otra vez, otra vez Y él me pide que... Otra vez, otra vez A mí me gusta como él me canta A él le gusta mi cara Y me reclama que yo no soy santa Pero igualmente me llama Porque no quiero estar sola No me deja sola Y me da miedo estarme enamorando Pero no ama quien ama Lo que me gusta es que me cante al oído En la noche Que me mire, que me diga te quiero otra vez Y él me pide que le dé el corazón solo a él Y yo le digo que me tiene soñado otra vez Hola, soy Laura de Freitas Si te gustó mi video, suscríbete a mi canal de YouTube Sígueme en mis redes sociales Y comparte este video con tus amigos y familia Muchísimas gracias por tu apoyo Nos vemos hasta el próximo video